2023 comenzó con cambio de gobierno en Brasil. El 1 de enero, Luis Inácio Lula da Silva fue investido presidente en sustitución de Jair Bolsonaro. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista prometió reconstruir el país y ya en las primeras horas firmó varios decretos para revertir medidas de su antecesor. Una semana después, Brasilia fue escenario del momento más tenso desde la restauración de la democracia brasileña en 1989. Tras meses acampando en la capital federal en protesta por los resultados electorales, partidarios de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en un acto de vandalismo sin precedentes que dejó daños considerables. El Supremo Tribunal Federal respondió con firmeza a la asonada por la que permanecen presas unas 100 de las más de mil personas que llegaron a ser detenidas. Bolsonaro, que el día de los ataques estaba en Estados Unidos, es investigado por la Corte como supuesto instigador. El expresidente recibió además en junio una condena administrativa por abuso de poder político que lo dejó por ocho años imposibilitado de participar en elecciones, es decir, automáticamente fuera de las próximas presidenciales de 2026. En la vecina Argentina, el año terminó con una victoria sorprendente. El libertario Javier Milei logró la presidencia. Con promesas de sacar al país de su aguda crisis económica, el economista ultraliberal se impuso por una amplia victoria al representante del oficialismo, el ministro de Economía Sergio Massa. Apenas asumió, Milei anunció un primer paquete de medidas de ajuste económico que incluyen una devaluación del 50% de la moneda local y recortes en subsidios de la energía y el transporte público, con las que promete combatir la inflación de más de 160% y que, según admitió, impactarán en el poder adquisitivo de los argentinos. En Paraguay, también hubo cambio de presidente, pero con continuidad. A sus 44 años y en su primer intento, Santiago Peña retuvo el poder para el Partido Colorado, que gobierna el país de forma prácticamente ininterrumpida desde hace casi 70 años. Los ecuatorianos también fueron a las urnas para completar el mandato del derechista Guillermo Lazo, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. El ganador fue Daniel Novoa, de 35 años. El presidente más joven de la historia ecuatoriana tras el retorno a la democracia en 1979. La elección se vivió en clima de tensión y fuertes medidas de seguridad debido a la violencia del narcotráfico que sacude al país, y que empañó la campaña con los asesinatos de ocho dirigentes, entre ellos, uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio. El país se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de cárteles de droga extranjeros y locales que controlan las cárceles y las calles, imponiendo un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones. La violencia también se ha propagado en Haití, donde las bandas criminales controlan cerca del 80% de la capital, Puerto Príncipe. La ONU reportó que unas 4.000 personas murieron y cerca de 3.000 fueron secuestradas este año en el país por acciones de los grupos criminales. Y advirtió que la violencia se está extendiendo fuera de la capital. Los guatemaltecos votaron por un cambio. El sociólogo Bernardo Arevalo, hijo de quien fue el primer presidente democrático del país, ganó las elecciones con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción y rompió el continuismo de décadas de partidos conservadores. Pero la fiscalía lleva meses poniendo trabas para su investidura prevista para el 14 de enero. Primero buscó cancelar su partido Semilla, luego solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al tribunal electoral y en su avance más reciente consideró nulos los comicios. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la juramentación de Arevalo, quien negó las acusaciones de la fiscalía y calificó sus acciones como un golpe al corazón de la democracia. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele continuó con su cruzada contra la violencia de las pandillas. En el marco del régimen de excepción que llevó a la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros, el gobierno inauguró en febrero una megacárcel con capacidad para 40.000 reos. Las medidas del gobierno han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que advirtió sobre un deterioro preocupante de los derechos humanos en el país. La guerra contra las pandillas ha dado altos niveles de apoyo ciudadano a Bukele, quien buscará la reelección en 2024 en medio de cuestionamientos de la oposición que califica su candidatura de inconstitucional. En Venezuela, el socialista Nicolás Maduro también buscará mantenerse en la presidencia en 2024 para un tercer mandato. Durante mucho tiempo dividida, una gran parte de la oposición se unió tras la liberal María Corina Machado, que arrasó en las primarias de la principal alianza opositora. Machado está inhabilitada para ocupar cargos públicos, una sanción denunciada por la oposición como método ilegal usado por el chavismo para mantenerse en el poder. En ese país las cárceles también fueron noticia, luego de que el gobierno impulsó su plan de ocupación de centros de reclusión para retomar su control, que estaba en manos de pandillas. Sobre el final del año, una controversia que el país mantiene con su vecina Guyana por el territorio esequivo aumentó la tensión en la frontera. El gobierno organizó un referéndum consultivo en el que los venezolanos aprobaron apoyar la reivindicación, tras lo cual Maduro ordenó crear una provincia y otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes del esequivo administrado por Guyana. El 15 de diciembre, una cumbre entre los presidentes de Venezuela y Guyana desescaló un eventual conflicto, pero las tensiones continúan en torno a este territorio rico en petróleo. En Chile, también hubo un plebiscito para pronunciarse sobre un nuevo proyecto de constitución. Cuatro años después del inicio del proceso, como respuesta a protestas masivas, los chilenos votaron en contra de una nueva propuesta para reemplazar la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y reformada varias veces en democracia. El nuevo proyecto había sido redactado por un consejo controlado por la derecha. Tras conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric descartó una nueva constituyente durante su mandato. Las urgencias son otras. La ola migratoria hacia el norte del continente se mantuvo. Según las autoridades panameñas, más de medio millón de migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en su dura marcha hacia Estados Unidos. Se trata de una cifra récord que duplica los registros de todo 2022. El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad. Lo hizo bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. América Latina también sufrió con fenómenos climáticos extremos intensificados por el calentamiento global. A inicios de año, varias áreas del centro sur de Chile se vieron afectadas por incendios forestales, dejando una veintena de muertos y miles de hectáreas devastadas. Una semana después fue el norte de Argentina el que sufrió cientos de hectáreas consumidas por las llamas. La sequía también fue intensa en Uruguay, donde la población de la capital y zona metropolitana sufrió dos meses de escasez de agua potable luego de que un embalse quedara prácticamente seco. La fuerza de la naturaleza también fue arrasadora en Acapulco, donde un violento huracán destrozó en pocas horas buena parte de la ciudad. Los daños materiales fueron enormes. En Colombia, un drama que conmovió al país terminó con final feliz. Cuatro hermanos pequeños sobrevivieron a un accidente de avión en el que todos los adultos murieron. Durante 40 días, los niños de 13, 9, 5 y un año estuvieron perdidos en la selva, hasta que finalmente fueron encontrados sanos y salvos.